Hola chicos y chicas, bueno andamos por otra área de aquí de Riverside Park, es donde muchos años atrás yo jugaba el invierno. Veníamos a jugar aquí, mire, veníamos a jugar aquí fútbol cuando yo tenía, déjeme ver, 19, no, 20, 21, 20, 21 por ahí, 21 años, venía a jugar aquí en este parquecito de Riverside, jugábamos un tipo que se llamaba las Metro Stars. Ay, que recuerdos tan lindos, este es Riverside, parque de Riverside, por acá para la Fola 97. Entonces, jugábamos aquí, ahora han hecho un poquito diferente, vamos a ver si podemos entrar para esta parte de acá, que creo que han hecho otras canchas sintéticas para que la gente venga a jugar diferentes. No sé si es fútbol mismo o otro deporte. Vamos a mirar a ver qué podemos ver. Esto estaba aquí, esto sigue igual, sigue igualito como estaba, allá arriba sigue la señora ecuatoriana que vende comida ecuatoriana. Allá arribita, aquí, están todavía las canastas de básquetbol, eso sigue igual, está igualito mismo. Aquí hay una sillita plena de madera, miren, por aquí, vamos, para ver si podemos salir para allá, a ver si hay salida o no. Entonces aquí la gente puede venir a jugar, a hacer deportes, ya que hoy es un día martes, entonces no hay gente, está vacío. Porque la gente está en sus trabajos. Pero el sábado, el domingo, o estos días también, en las tardes. Yo, por ejemplo, venía en aquel tiempo cuando venía a este parque hace muchos años atrás. Yo venía en la tarde. Todos los días casi veníamos en la tarde. No, en la mañana, porque en la mañana, pues, 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 no vamos a trabajar, estábamos trabajando. Ya después, pues, miren, aquí también hay otra cancha de fútbol también. Miren. Entonces aquí la gente viene. Y juega. Miren qué bonito. Antes no era así, era esto, era como, así como acá. Como la grama real, el pasto real, la tierra real. Y acá, pues, ya es sintético. Ya es lo artificial. Entonces para que la gente pueda, vamos a decir, jugar mejor. Tener una actividad más tranquila. Y no tenga que lastimarse el cuerpo, qué sé yo. Porque aquí con la sintético, pues, ya está más bonito, miren. Yo, porque vivo lejos, vivo en el Bronx. Si yo viviera aquí, yo viniera aquí a jugar con mi chica los días que pudiera para hacer deporte. Sí. Pero como vivo en el Bronx, ahora nosotros vamos a jugar allá. Vamos a salir por acá para ir a darnos una vueltita mirando al otro lado. Este es Riverside, aquí está el river, el río. Que ya el otro día les grabé ese video. Por allá. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir a este lado. Aquí la gente también viene a jugar muchas veces. Este, el béisbol. El béisbol. Oigan, miren, allá están jugando ellos. Estas personas. Béisbol. Yo he grabado, pero de arriba, de allá arriba, donde ustedes ven los arbolitos. Ahí he grabado para acá. Pero ahora he decidido venir para acá. Para que ustedes puedan ver de más cerquita. Este, el hermoso parque del Riverside. ¿No? Aquí vamos. Vamos, miren, allá están jugando. El béisbol. El béisbol. El béisbol. ¿No? Por aquí vamos. Entonces, tenemos también aquí otra área para que el béisbol se divierta. Toda, todas estas áreas nosotros veníamos en aquellos años, en aquellos tiempos, a jugar aquí. Y yo me acuerdo que andaba con mi pequeño hijito, que era chiquito. Y aquí andaba. Sí. Y mi esposo de que no entonces. Bueno, pues recuerdas que me quedan conmigo. Y la mayoría. Y vamos, porque sillitos le tapan con esta malla para que no le den un golpe. Porque juegan béisbol o eso. Que le vayan a dar un golpe. Entonces, le tapan con la malla. Entonces, vamos a ir a la otra área donde nosotros también veníamos. Donde la gente ha jugado también aquí. Aquí hay un restaurancito ahí. Al rincón de la pared. Entonces, ustedes verán muy bien, desde aquí también se ve. Aquí hay un restaurante. Eso, eso siempre ha estado. Pero ahora han puesto mesas, sillas y paraguas ahí para que la sombrilla para sol, la lluvia, lo que fue. Y ahí, también hay un restaurante que viene a comer. Arriba que están esos. Ustedes verán esas sombrillas rojas. Y abajo, que está el restaurante. Sí. Este es un parquecito. Y no les digo que yo venía aquí. Hace años atrás. Yo siempre me venía, me sentaba por aquí, por este arbolito con mi hijo que era chiquito. Después, el papá de mi hijo venía para acá, para este lado a jugar, a jugar con sus amigos. Jogaba mucho fútbol, ya que era un excelente futbolista. Jugaba bien. Entonces, aquí, miren esta vista. Ahí está el restaurancito. Y todo esto está vacío, como ustedes verán. Porque es un día martes. Entonces, casi no hay gente. Está vacío. Pero ya están cocinando ahí. Miren, han puesto un letrero que dice, ¡Bú! Como la veo, o como de miedo, porque ya llega Halloween. Han adornado bonito allá arriba. Para las fiestas estas que llegan de Halloween. Ha de ser bonito. Yo pienso aquí el día de Halloween, donde venir a comer, con sus trajecitos los chicos. Porque el día de Halloween aquí, el 31 de octubre, los niños se ponen sus trajecitos así. De, vamos a decir, de brujita, de Spiderman, de la mujer maravilla. O de diferentes trajecitos. Y vienen a pedir dulces. Van a pedir dulces. Yo también voy a ir. Les voy a grabar ese video. De cuando van a pedir dulces. Piden dulces y... Y así es como una tradición de aquí de los Estados Unidos. Los niños hacer eso. Entonces, miren. Aquí lo único que he cambiado es que esto antes no era así. Era todo cemento. Y ahora, pues, arena. Es arena. Porque aquí la gente juega a voleibol también. Y se vienen a colgar de esos fierros. Que eso no había antes. Se cuelgan de ahí y hacen diferentes ejercicios. O así. Miren. Miren eso. Que yo no podría hacer. Porque yo no tengo esos brazos tan fuertes de hacer eso. No, no puedo. Y así. Entonces, aquí hay mesitas para la gente. Si quieren, pueden venir a sentarse y comer. Vio que ese es un restaurante. Un restaurante. Un restaurante. Ajá. Ajá. Le estoy diciendo al señor que yo cuido que ese es un restaurante. Porque él no ha venido por esta área. Siempre hemos ido, pero por allá arriba. Y entonces ahora por eso decidimos bajar. Más cerquitita. Para que ustedes pudieran mirar. Este. Esto es así aquí. Ha cambiado. Miren. Este tronquito. Ajá. Entonces, miren. Aquí hay un restaurante. Y ahí miren lo que dice. ¡Bum! Ordene aquí. La gente puede ordenar. Entonces, miren. Así. Qué hermoso. Es esto aquí. Aquí así. Miren la belleza. Y aquí cocina. Ya miren el humito que está saliendo. De que están cocinando ahí. Y entonces allá arriba sirven en las mesas. O si quieren comer acá abajo. Como sea. Es una belleza la verdad. Comer al aire libre. Viendo los árboles. Las plantas. Los animalitos. Como ese perrito que está allá. Y así. Tan hermoso. Bueno. Les quería dejar ver esta área. De aquí. De el parque Riverside. De Manhattan, New York. Los que no se han suscrito al canal. Suscríbanse. Si les ha gustado este videito. Denle un like. Para apoyar mi canal. Les queremos un montón. Dios les bendiga. Y estaremos en otro video. En la próxima ocasión. Besitos. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.